Juan de Dios Ortega asegura que debido a la dejadez de las autoridades del gobierno la huelga pautada para el 24 de abril en esta ciudad de San Francisco de Macorís va Reiteramos pese a los encuentros que hemos realizado independientemente de eso nosotros como no hemos llegado a conclusiones concretas y claras y precisas todavía mantenemos esa convocatoria a huelga nosotros esperamos que en el día de hoy las autoridades de nuevo se interesen por una nueva reunión para ver la posibilidad si se llega a acuerdo pero hasta ahora tenemos todo montado y tenemos el ánimo de mantener esa convocatoria a huelga para el próximo martes de 24 horas entiéndase de 6 de la mañana martes 24 a 6 de la mañana del miércoles 25 ENTN, su noticiero regional, Robinson Palanco